Hoy hablaremos del primer confirmado de la nueva telenovela Amar a morir Hola mis queridos tlawicolers, luego de que se diera a conocer el malintencionado rumor de que la nueva telenovela que prepara, la productora Angel Inés Mamedina, había sido cancelada hoy se desmiente tal afirmación, porque siguen realizando los casting y uno de los actores consentidos de la productora es el cubano Pedro Moreno, quien vuelve a estar en una producción de ella, ya que cuando hizo su regreso lo llamó para participar en el melodrama Amor Dividido y de ahí Pedro estuvo en Corona de Lágrimas 2, pero solo en participación especial, posterior a eso se fue al reality show Master Chef Celebrity México 2022, esta no ha sido la única vez que trabaja con Angel Inés Mamedina, ya que Pedro Moreno estuvo en Me Declaro Culpable y 3 veces Ana, por lo que ahora es el primer confirmado de esta nueva telenovela, que lleva el título tentativo de Amar a morir, remake chileno del año 2019, que fue protagonizada por Felipe Brown y Antonia Segers, por el momento la productora ya inició con los casting para comenzar las grabaciones a más tardar en el mes de abril de este año 2023, el horario aún se desconoce, porque anteriormente se comentó que el productor Pedro Ortiz de Pinedo iría para el horario de la comida, el de las 4.30 de la tarde, pero ahora se dice que ese horario lo tomará Angel Inés Mamedina, y Pedro Ortiz tendrá el horario vespertino el de las 6.30 de la tarde, veremos más adelante cómo quedan sus telenovelas. Dime, ¿qué te parece que Pedro Moreno sea el primer confirmado? ¿Y te gusta esta historia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Gracias!